Buenas noches, nosotros somos Dan Snowvich Yo soy Marcos Bernal, soy vocalista Yo soy Alejandro Zarate, soy guitarrista Yo, Pablo Barajas, guitarrista Santiago Zamorategui, batería Bueno, hasta cierto punto la relación que tenemos con Concreto Records no nada más ha sido el hecho de que tengamos un sello discográfico sino que trabajamos a la par y ellos nos están dando distribución en 34 países además de lo que es aquí en lo local y pues las plataformas ahí están trabajando en nombre de La Habana Bueno, el concepto de los siete pecados capitales lo manejamos para poderlo interpretar como un comportamiento general de la sociedad en este caso no queremos hablar literalmente de un satanismo lo queremos hablar como también un comportamiento irracional de la sociedad que hay hoy en día por ejemplo temas como gula, como envidia, como ego son situaciones en los que avaricia que habitualmente lo estamos viendo en el tiempo actual tanto en gente joven como en gente que también nos está manejando porque muchas veces nosotros como sociedad nos reprimimos en hablarlo o expresarlo que una de esas cosas vendría siendo interpretado por glutoni que es tanta mierda la que tienes tú dentro de ti que muchas veces tú mismo te terminas tragando esa mierda y no lo llegas a expresar ante la sociedad pues el cambio en inicio es para buscar algo diferente salir un poco de lo que se escucha aquí localmente y buscar un sonido un poco más maduro un poco más este trabajado y más profesional y pues obviamente enfocándonos en lo que nos gusta escuchar anteriormente los integrantes etcétera pues me imagino que sí tenían otras influencias etcétera que influían en eso en este punto los que iniciamos produciendo todo el material fuimos Pablo y yo nos basamos en hacer algo oscuro algo ponchado y algo que vaya a competir a lo grande queremos ir más lejos esta vez pues bueno a diferencia de lo que habíamos hecho anteriormente digamos que antes había muchos cambios muy rápidos ahorita le estamos dando más tiempo a esos cambios a disfrutar los riffs es una evolución más hacia el death death metal totalmente porque ya no hay esos cambios tan característicos del death core ya es más armónico es difícil de comparar porque a fin de cuentas sigue teniendo el estilo que pues Dance Now Beach tiene inicialmente cuando yo entré con Dance pues Dance traía otro corte que era el corte de death core muy característico creo yo que tanto Pablo como Alex observaron que se podría hacer algo mucho más brutal trabajando con mi voz y con las propuestas que yo podría otorgar más delante entonces nos pusimos a trabajar para hacer algo mucho más maduro en este caso no tanto orientado a lo clásico del death metal sino que digamos manejar un concepto como evolutivo del death metal y vamos a decirlo así como el death core podemos mencionarlo así porque si tú escuchas la canción de Glutony la canción de Glutony no es puramente death metal si tú escuchas Glutony Glutony es una canción death metal con death core pero si también revisa la letra la letra es muy black y visceral entonces pues nos pusimos a trabajar revisando influencias porque también ese es otro punto hubo cambio de integrantes la mentalidad de Alex es muy diferente a la que estaba antes mi mentalidad como músico y mis gustos musicales son totalmente diferentes entonces creo que se hizo algo más acorde a la mejor ya a nuestra edad y en el tiempo en el que ya estamos creando música porque también hay que ver una cosa cuando Dance No Beach estaba empezando pues era una edad en la que todos a lo mejor tenían entre 22, 24, 28 años ahorita ya nosotros ya tenemos 30 y tantos años o sea eso influye pues cuando tú ya empiezas a hacer música o sea influye porque no vas a hacer una música más actual cuando ya estás más grande pero bueno las canciones de Glutony pues sí son de hecho el nuevo material es más negro pues más gris, más orientado al black metal, al death metal y para llegar al concepto que queríamos exponer en el video de Glutony se hizo una lluvia de ideas un domingo nos juntamos, estábamos fumando porro estábamos tomando ahí cerveza, vino y dijimos güey pues ya nos van a entregar esta rola que verga va a pasar no pues lo presentamos así y dijimos pues no, la verdad no mostrar una rola aperturar un álbum con una canción nada más con el fondo del disco se nos hizo algo algo muy sobrio y que el público no iba a apreciar pues el concepto visual de Glutony que no necesariamente tiene que ser la Glutonería comer algo sino también puede ser el consumismo el deseo de tener grandes cantidades de dinero la no satisfacción la no satisfacción ante todo lo que tienes enfrente la aceptación de las personas, etc. sí, todas las consumes con exceso y fue cuando dijimos ok, necesitamos un personaje que de cierta manera esté consumiendo y sí, está consumiendo una masa morfa que cualquiera lo puede interpretar con lo que sea está sentado observando pero no tiene ojos ese personaje está en la proyección y está disfrutando algo que no sabe qué es lo que está que está viendo no hay una interpretación directa sino que nada más está consumiendo sin saber qué hay detrás de todo eso bueno el disco se va a basar como un estilo divina comedia pero con los pecados capitales este va a ser tajante corto y es como como una historia y sí cada canción va a tener un video y cada quien pues está organizando sus ideas para poder hacer algo que también te deje un mensaje como dijo Pablo ahorita el video el video te deja un mensaje si lo empiezas a analizar junto con la letra es un mensaje es lo que queremos en todos los videos bueno de hecho la fecha que estamos tratando de cumplir sería para la primera semana de agosto ya tener el álbum completo está haciendo algo tardado porque estamos trabajando las piezas aquí en The Age Recording Studios y no estamos grabando de una manera apresurada nada más para detener el material sino que nos estamos dando tiempo ya tenemos la reproducción y tardamos ocho meses en producir las rolas pero de todas maneras se tuvo que hacer un retrabajo aquí y cada vez que estamos haciendo tomas se tiene que hacer una reingeniería de todo para que tenga un tono diferente un sabor competitivo a nivel internacional y la neta si ya hemos checado que lo que nos está entregando el estudio es de calidad y tiene un nivel chido estamos compitiendo con varias bandas de otros otros países y hay aceptación que nos hagan